Zeus, el dios supremo de la mitología griega, siempre ha sido venerado por todos los pueblos helénicos. Debido a su destacado papel en el panteón griego, se erigieron varios templos en honor al gran dios, pero ninguno se puede comparar con el templo situado en Olimpia, donde se conserva la opulenta estatua de Zeus. Esta estatua representaba a Zeus sentado en su trono y midiendo más de 13 metros de altura. La gigantesca estatua estaba hecha de ébano, oro y marfil, y decorada con piedras preciosas. Esta estatua fue tallada por Fidias, que era un brillante escultor griego. Entre sus obras también hay otra estatua gigantesca que representaba a la diosa Atenea, y estaba situada en la Acrópolis de Atenas, cerca del Partenón. La estatua de Zeus tenía en sus manos la imagen de la diosa de la victoria, ya que esta deidad siempre estaba al lado de Zeus. En su otra mano, Zeus sostiene un cetro, sobre el que descansaba un águila en su parte superior. El águila es el animal consagrado al señor de los dioses olímpicos. El templo de Zeus, en Olimpia, fue un gran centro de peregrinación. Miles de griegos llegaron a la ciudad para acompañar los rituales religiosos. Pero muchos también acudieron a los famosos Juegos Olímpicos, que se celebraron durante el mismo periodo que las principales ceremonias religiosas en honor del gran dios. Durante el periodo en que Grecia estaba dominada por Roma, el emperador Calígula ordenó el desmantelamiento de la estatua y su traslado a Roma, donde la cabeza de Zeus sería reemplazada y una imagen de la cabeza del emperador sería colocada en su lugar. Pero la estatua logró escapar a la profanación, ya que el emperador Calígula fue finalmente asesinado antes de que cumpliera su orden. Con el paso de los siglos, las festividades en honor de Zeus fueron perdiendo importancia con el ascenso del cristianismo. Y así, el santuario de Zeus entró en decadencia. A finales del siglo IV de la era común, el emperador romano Teodosio estableció el cristianismo como religión oficial del imperio romano. Continuó combatiendo las prácticas paganas. El templo de Zeus llegó a ser visto como un polo de difusión del paganismo y por lo tanto terminó siendo cerrado permanentemente. El destino de la estatua sigue siendo objeto de debate entre los expertos. Algunos indican que fue desmantelada y llevada a Constantinopla, donde fue destruida en un gran incendio, mientras que otros afirman que fue saqueada y robado todo el material precioso que adornaba la estatua, y el resto de la estatua se derrumbó junto con el templo. La gran estatua de Zeus tallada por Fidias sirvió de inspiración para otros escultores, romanos, que tallaron estatuas de Júpiter, que era la contraparte romana de Zeus. Pero ninguno de ellos podía quitar el aliento a quienes los contemplaban, como lo hizo la gloriosa estatua de Zeus en Olimpia.